Música Yo recuerdo que yo lo que quería era contar historias y hacer cosas para no aburrirme cuando éramos jovencitos con mis amigos que luego hicimos un grupo de rock y luego hicimos radio, hicimos la televisión de los palacios, programas y yo recuerdo que nosotros lo que queríamos era contar cosas entonces nos daban una cámara, la utilizábamos e intentábamos contar algo y a partir de ahí, no sé si fue al revés la vocación me atrapó a mí o yo atrapé a la vocación, no sé cómo pero ahí nos juntamos y a partir de ahí nos gustó hacer cosas de contar ya fuera en teatro, en cine, lo que fue Pues mis inicios en el mundo audiovisual fueron con una cámara que nos prestaban y con esto grabábamos sketch de humor cortometrajes pero realmente un poco profesional fue cuando ya estaba en el grupo no me pensé que llevo chancla y nos pusimos a hacer videoclip y nosotros nos dedicamos un poco a hacer los realizadores de videoclip y antes de eso habíamos hecho un curso hacía mucho tiempo que fue la primera vez que nos pusimos con una cámara de más de 35 se llamaba Fundación Luis Cernuda hace mucho, mucho tiempo y nos dieron la oportunidad que vino aquí al pueblo de aprender cine y hacer un cortometraje y fue la primera vez que yo tuve un contacto con algo audiovisual Mi mayor reto es constantemente cada día ponerme a escribir o hacer cualquier cosa audiovisual y darle un carácter original y mío ese es un reto personal cada día con lo que hago quizá el mayor reto profesional ha sido hacer un musical como primera película que era una complejidad tremenda que yo no tenía ni idea creo que por eso por no tener mucha idea me metí en ese asunto tan complicado pero bueno salimos airosos y contentos porque quedó una película que nos gustaba El cine en la actualidad lo veo estupendo porque voy a ver películas y cada vez son mejores y hay grandes directores buenos guiones también hay malos pero se está mejorando bastante sobre todo en nuestro terreno en España el problema es el público que tenemos poco público por la falta de dinero y demás y que poca gente va a ver al cine las películas porque realmente en sus casas la gente sí ve películas y en muchos otros lugares como es internet como es películas en DVD en Blu-ray pero al cine va poca gente es el problema que tiene ahora mismo el cine nuestro aquí en España pero el cine mundial yo lo veo estupendo porque a mí me entusiasma todavía hay muchísimo el cine y ve muchas películas buenas para mí perfectamente yo no noto la incompatibilidad porque realmente yo he crecido con eso o sea yo desde el principio tenía un grupo de rock y hacía no cine bueno hacía cosas audiovisuales y para mí no había ningún problema cuando estás en una cosa estás en una cosa y cuando estás en otra y a veces son complementarias y se complementan una con otra o sea que yo a veces echo cosas audiovisuales y le coloco a la música y al revés echo música y luego echo un videoclip por ejemplo entonces es una cosa que convive bien hombre lo que sí hay que hacer es dividir exactamente cuando está haciendo uno el trabajo ese realmente de crear y de empezar desde abajo algo pues empezar solo eso porque conjuntar las dos cosas con el tiempo que lleva crear y además desarrollar un trabajo de música o de audiovisual pues hay que dividirlo en sus tiempos pero bueno hay tiempo para todo pues ahora mismo con nuestra productora La Mirada Oblicua tenemos dos proyectos que son los que estamos realizando así acabando algunos como un cortometraje de Miguel Ángel Carmona que se llama Subterráneo y lo estamos terminando ahora mismo de la edición y la música y el terminado final y otro proyecto que tenemos así más ambicioso más grande que es un guión que hicimos que ahora hemos recibido una subvención muy interesante de media europea que han dado muy poco han dado cuatro en España y uno nos han dado a nosotros y estamos desarrollando un guión sobre una idea que se llama Colts porque va a estar hecho en inglés y demás llamada y es una idea de un proyecto internacional grabado aquí y en otros países de fuera y en eso estamos ahora mismo Creo que Internet es maravilloso pasará como el gran aliado de todo el audiovisual porque llega a todo sitio fácilmente tiene la posibilidad de ver cosas de todo el mundo acceder a todos los trabajos de todo el mundo solo hay un problemita ahora mismo que la gente que se quiere dedica a eso y pone su trabajo en Internet como se le remunera simplemente pero cuando se descubra o se haya una solución para eso es perfecto porque tú puedes hacer una película colocarla en Internet y tener todos los espectadores del mundo posibles para verla y la promoción todo ya se ha visto con la música igual pero el problema es ese que si ¿quién paga eso? ¿quién paga? ¿quién hace la película? y creo que si de una manera de empezar me parece estupendo lo único que pasa es que el crowdfunding no se puede convertir en algo absolutamente profesional y en un o sea yo puedo dar dinero para dos proyectos pero no puedo dar para más entonces ¿quién está dispuesto a dar para 100 proyectos? ¿quién constantemente va a dar dinero para proyectos? es complicado es una manera de empezar que no me parece mal para hacer unas películas y si ya está visto que si triunfa película con crowdfunding justo después hace una película más profesional donde todo el mundo tiene que cobrar donde hay unos productores realmente que son los que apuestan los que los que sacan adelante esa película y con un presupuesto que sería imposible hacerlo con crowdfunding ¿no? pero para comenzar me parece algo fundamental incluso con la fórmula esa que hay que que vimos nosotros que había un poco más de gente que tiene capacidad de invertir y lo que decíamos antes de que fuesen coproductores de la película creo que sí que es una fórmula todas las fórmulas son buenas cuadrándolas bien para poder sacar adelante proyectos la idea sería hacer un cine donde tú pudieses llegar al banco pedir un dinero hacer una película y ponerla en los cines porque la gente va a verla y el público llena la sala eso para mí es el sueño ideal de hecho yo creo que la plataforma la rec es una necesidad ahora mismo porque tanto la gente que quiere exponer sus trabajos opinar decir cosas sobre el audiovisual sobre el cine y la gente que quiere acceder a informarse necesita esto y necesita estas plataformas que estén además llevadas por gente como vosotros que son jóvenes que se interesan mucho que están al día en las cosas del cine y es algo que gusta ver porque se informa uno de una manera más especial y de algo que normalmente no sale en otro sitio que es complicado encontrar entonces eso es lo bueno que tiene también esta plataforma que tú encuentras cosas que es complicado encontrar en ningún sitio que no sea algo como la red claro